Yo lo que voy a matar es gente para la calle, me hicieron la vuelta. Estas fueron las palabras del principal acusado de la muerte de la niña de 9 años al escuchar la sentencia condenatoria. Los jueces acogieron la petición del Ministerio Público y aunque no permitieron que la prensa escuchara las motivaciones de su decisión, dictaron 30 años de prisión a los imputados Darwin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez. Condena a los imputados al pago de una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la parte civil constituida por los daños morales causados. Cuarto, compensa las costas civiles. Cinco, se ordena el decomiso y destrucción de los objetos secuestrados. Durante la audiencia Darwin Trinidad reiteró que no asesinó a la menor y que solo enterró el cuerpo y que con este caso se pretende tapar intereses ya que los verdaderos responsables de este hecho no están siendo procesados judicialmente. Se aleja un poco de lo que son los parámetros jurídicos, sin embargo es la facultad de todo juez, dependiendo de las pruebas que se le aportan al tribunal, emitir la decisión que corresponde. De igual manera tenemos la fase recursiva, haremos los recursos del lugar para ver qué opinión le merece a la corte, la decisión que aquí se impugnó. Al salir de la sala de audiencia, la madre de la menor asesinada se mostró conforme con la decisión. Bien por ello, felicidades, sí, es justo. Fue retardado, duramos mucho tiempo, fueron muchos problemas, muchos obstáculos, pero al final se hizo justicia. Estamos conformes con la decisión del tribunal tomada. La niña Carla Maciel de 9 años de edad desapareció el 25 de junio del 2015, tras salir de un culto evangélico próximo a su residencia en la comunidad de Los García del municipio de Pedro Brán, siendo encontrado su cadáver el 16 de agosto del 2016 en el citado lugar de la autopista Duarte. Los jueces fijaron para el 1 de marzo a las 9 de la mañana la sentencia íntegra de este caso. Aris del TRE, Noticias TSE.